No se acusan de terroristas Para privarnos de libertad Mientras ellos nos violentan A nuestra gente, a nuestra sociedad A nuestra sociedad Nos acusan de terroristas Para callar nuestra voz Para que no se sepa la historia De nuestra nación De nuestra nación Mapuche en Argentina Mapuche en Chile Mapuche al final Mapuche de la Pampa Del Pehuen y del Norte Del Apgen y del Sur Una sola nación De respeto y paz Con la tierra Con la humanidad Una sola nación De respeto y paz Con la tierra Con la humanidad Nos acusan de terroristas Para callar nuestra voz Para que no se sepa la historia De nuestra nación De nuestra nación Nos acusan de terroristas Para privarnos de libertad Mientras ellos nos violentan A nuestra gente, a nuestra sociedad A nuestra sociedad Mapuche en Argentina Mapuche en Chile Mapuche al final Mapuche de la Pampa Del Pehuen y del Norte De la Tierra y del Sur Una sola nación De respeto y paz Con la tierra Con la humanidad Una sola nación De respeto y paz Con la tierra Con la humanidad Pasarán los tiempos Pasarán las sociedades La resistencia seguirá Pasarán los tiempos Pasarán las sociedades Y el Mapuche vivirá Una sola nación De respeto y paz Con la tierra Con la humanidad Una sola nación De respeto y paz Con la tierra Con la humanidad Pasarán los tiempos Pasarán las sociedades La resistencia seguirá Pasarán los tiempos Pasarán las sociedades Y el Mapuche Y el Mapuche vivirá Una sola nación De respeto y paz Con la tierra Con la humanidad Con la humanidad Una sola nación De respeto y paz Con la tierra Con la humanidad De respeto y paz De respeto y paz